Cazadores, nos encontramos en el corazón de la Ciudad de México. A mis espaldas, el Palacio de Bellas Artes. Uno de los recintos más importantes de nuestro país, que resguardan uno de los teatros también más importantes. Sin embargo, dentro de él existen dos museos. Soy Max y los invito a me acompañar en este episodio de Cazadores de Museos. Este palacio fue concebido por el arquitecto italiano Adamo Boari en 1904, con la ambición de convertirse en uno de los mejores teatros del mundo. Sin embargo, debido a la Revolución Mexicana, la construcción se retrasó. En 1930, el arquitecto mexicano Federico E. Mariscal tomó el proyecto. Mariscal incorporó elementos Art Deco con motivos prehispánicos, rindiendo menorje al origen de la Ciudad de México. Construida sobre un lago. Comenzaremos nuestro recorrido en la explanada, desde donde apreciaremos la majestuosidad de la fachada. Aquí encontrarás una serie de elementos arquitectónicos que merecen tu atención. Observa con detenimiento la fachada principal y busca los siguientes elementos en la parte superior. 1. La escultura, la música. Se encuentra en la parte izquierda del arco superior y muestra una figura femenina con alas tocando el violín y un hombre escribiendo las notas de la música que escucha. 2. Escultura, la inspiración. Se encuentra en la parte derecha del arco y muestra a una musa con alas en posición de protección, susurrando al oído a un personaje. 3. Como último elemento tenemos la armonía. La figura principal ubicada en el centro del tímpano representa el equilibrio entre emociones positivas a su derecha y negativas a la izquierda. 4. Acerca a tu palacio y descubre estos detalles artísticos en la parte baja de la fachada. Los conjuntos escultóricos están realizados en mármol de Carrara, una región italiana. Hablemos del remate de la cúpula. Muestra a cuatro mujeres que representan el drama, el drama lírico, la comedia y la tragedia. Cuatro géneros teatrales. En la parte más alta se encuentra una águila devorando a una serpiente, símbolo nacional. Este conjunto fue diseñado por el artista húngaro Gesa Marotti. Ahora adentrémonos en el palacio y observa cómo el exterior es diferente al interior. ¿Sabías que el palacio tiene dos estilos arquitectónicos? Art Nouveau y el Arteco. En el interior podemos ver la última etapa constructiva. Sobresalen líneas rectas, uso de mármoles de distintos colores y trabajos de herrería. Llegarás a un espacio con el piso de mármol negro y encontrarás la máscara de la tragedia que representa al teatro y el piano que representa a la música. Para su recorrido de este lugar les recomiendo que sigan los siguientes tips. Toma fotografías con tu celular, sin flash. Si traes una cámara fotográfica, dirígete a taquilla a pagar el permiso de uso. 2. Identifica y respeta los límites establecidos para acercarte a las obras. Evita tocarlas. Las botellas de agua desechables y o alimentos tendrán que ser consumidos o depositados en el bote de basura antes de tu ingreso. Recorre el vestíbulo. Observa a tu alrededor y encuentra los detalles de las imágenes. Observa cómo el agua se convierte en un elemento importantísimo en el interior del edificio. Observa las lámparas en forma de fuentes brotantes. Observa el mascarón de Chac de Irat Maya del Agua. Las líneas que simulan ondas de agua. El mascarón de Tlaloc de Irat Teotihuacana del Agua. Así como las líneas que simulan ondas de agua. La colección de este museo resguarda la obra de siete muralistas muy importantes en 17 tableros. Estos comprendidos en un periodo de 1928 hasta 1963. Ahora nos sumergiremos en la colección de murales del Palacio de Bellas Artes. Aquí encontrarás murales representativos de los artistas más influyentes de la época. Obras de gran fuerza expresiva y valor artístico son los que integran la colección de 17 murales de este palacio. La cual constituye uno de los principales atractivos del recinto cultural más importante del país. Estas obras maestras no solo transformaron no solo transformaron la estética artística sino que también se convirtieron en símbolos emblemáticos de la resistencia, la justicia social y la riqueza de la cultura mexicana. Así, el muralismo se estableció como una fuerza trascendental en el ámbito del arte mundial y su legado sigue inspirando a generaciones posteriores de artistas y admiradores, fortaleciendo la identidad y la herencia artística de nuestro país. Hoy quiero enfocarme en cinco de mis murales favoritos, aquellos que personalmente me han dejado una profunda impresión y que, en mi opinión, capturan la esencia de la colección de una manera especial. No obstante, quiero subrayar que esto no significa que los otros murales carezcan de valor o belleza. Cada uno de ellos tiene su propia historia que contar y su singularidad artística que explorar. Los invito encarecidamente a que se aventuren a conocerlos con sus propios ojos y dejarse cautivar por su magia. Cada mural aquí es una ventana a diferentes momentos de la historia, diferentes perspectivas, sobre todo culturales y diferentes expresiones artísticas, por lo que vale la pena explorarlos en su totalidad. Este es el mural El hombre controlador del universo, obra creada por el maestro Diego Rivera. En 1933, un apasionado Diego Rivera emprendió la creación de un mural asombroso en el centro Rockefeller de Nueva York, una obra que, desafortunadamente, nunca vio su plena realización. ¿La razón detrás de esta tragedia artística? Rivera audazmente introdujo en su obra un retrato de varios líderes comunistas. Podemos ver hablar de Bill Lenin, a Karl Marx, Engels, Trotsky, un gesto que sacudió los cimientos y desencadenó el rechazo implacable de la poderosa familia Rockefeller. Nelson Rockefeller le pidió a Diego que borrase al menos la cara de Lenin y la cambiara por la de algún trabajador anónimo. Rivera se negó. El magnate tapó el mural durante ocho meses y al final tomó la decisión de destruirlo por completo, algo que el maestro Rivera calificaría tiempo después como un acto de terrorismo cultural. En el corazón del mural un trabajador se alzaba como el eje central y a su alrededor el lienzo se dividía en dos visiones irreconciliables. La sección izquierda era una cruda crítica al mundo capitalista, un mundo que se debatía en la lucha de clases y se corrompía bajo la sombra de la represión y la guerra, mientras en el extremo opuesto la caída del fascismo se hacía presente. La sección derecha por otro lado presentaba una visión utópica y esperanzadora del mundo socialista. Aquí los trabajadores se congregaban en la Plaza Roja manifestándose en paz y solidaridad. Lenin, el líder revolucionario encabezaba la unión de la clase obrera mientras las figuras de Marx, Engels, Trotsky y Betran hacían un llamado a la cohesión del proletariado mundial. Si te gustó el video por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos, con tu familia, también te pedimos que consideres suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros recorridos. Gracias por su apoyo y hacernos empezar poco a poco. Este mural es la nueva democracia realizada por el maestro David Alfaro Siqueiros. Imaginémonos el año 1944 cuando Siqueiros fue comisionado para crear esta maravillosa obra de arte. El panel central originalmente titulado México por la democracia y la independencia representa la libertad de la humanidad a través de una figura que fusiona rasgos femeninos y masculinos. Sus muñecas están cargadas de grilletes y su cabeza lleva la corona del gorro frigio, un símbolo de los ideales de la revolución francesa. Este mural nace para conmemorar la victoria de los aliados sobre el eje Berlín-Roma-Tokio en 1945, momento en el que Siqueiros añadió dos tableros adicionales complementando el tríptico que ahora conocemos como Nueva Democracia. En Víctimas de la Guerra el artista plasma la violencia de manera impactante a través de dos cuerpos cercenados, mientras que víctima del fascismo muestra a un hombre maniatado esclavo de la ideología, inspirado por el futurismo. Siqueiros rompe los confines tradicionales del cuadro al pintar más allá del marco y redondear las figuras para crear una sensación de movimiento. Otra obra del maestro Siqueiros son los murales dedicados a Cautemoc realizados en 1950 y 1951. Constituyen un díptico que narra la conquista de México. Siqueiros destacó en la inauguración que eran un homenaje a Cautemoc y una representación de la lucha que los pueblos débiles deben enfrentar. El tormento de Cautemoc muestra el líder mexica sometido a una tortura para revelar la ubicación de los tesoros de Tenochtitlan, soportando el sufrimiento con una actitud estoica, en contraste con las lágrimas de dolor de su hermano, el señor de Tlacopan. La obra también hace referencia a la Malinche, entregada a Cortés como traductora. Por otro lado, en Apoteosis de Cautemoc, Siqueiros celebra un episodio ficticio en el que el líder indígena guía valientemente a su pueblo ante el enemigo, estableciendo paralelismos con la historia contemporánea y la liberación de México de la política estadounidense de la posguerra. Cautemoc irónicamente lleva la armadura de los conquistadores españoles mientras una fila de figuras humanas le sigue con el brazo en alto. El centauro español es derrotado, reivindicando a Cautemoc como un símbolo de resistencia y dignidad para el pueblo mexicano, trascendiendo su papel como el águila que cae. Como último mural analizaremos La catarsis de José Clemente Orozco. Esta creación pintada en 1934 nos lleva a un mundo de agitación y reflexión. Orozco, tras dejar su huella en Estados Unidos, plasmó su visión crítica de la sociedad y el avance tecnológico a través de este mural monumental. En medio del caos, propone la rendición a través de la destrucción renovadora, simbolizada por el fuego en la parte superior. Así, la catarsis nos invita a explorar la posibilidad de un renacimiento a través de la catarsis. Este mural contrasta con los de Diego Rivera en el mismo edificio que muestran serenidad y color. Los invito a sumergirse en la emotividad de la catarsis y a experimentar la riqueza de esta obra, que despierta emociones profundas y diversas opiniones. Adelante, exploren y sientan la magia de este mural con sus propios sentidos. Como segundo punto de casería iremos al MUNARC, al Museo Nacional de Arquitectura. Acompáñenme a conocerlo. Ubicado en el tercer nivel del Palacio de Bellas Artes, se encuentra este museo. En esta ocasión, el artista mexicano Santiago Arau presenta su tercera exposición llamada Patrimonio. Esta impresionante exposición nos guiará a través de la fotografía y la propia historia de este artista en un viaje por el tiempo en la hermosa Ciudad de México. El recorrido representa más de 100 muestras fotográficas donde el talentoso artista nos muestra desde su óptica, la historia, diversidad cultural y belleza arquitectónica que ofrece esta gran ciudad. Dividida en ocho secciones, la exposición incluye lagos, volcanes, Esma América, la Conquista, el Virreinato, la Independencia, el siglo XX y XXI. También se encuentra la exposición de sitio Palacio de Bellas Artes, biografía de un símbolo, donde podrás apreciar una maqueta escala del Palacio de Bellas Artes. Mira todos los detalles son fascinantes. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ustedes también vengan y conviértanse en cazadores de museos. Soy Max, los invito a que me acompañen en el próximo episodio para conocer México a través de sus museos. ¡Gracias!